En Covija refuerzan la seguridad del ciudadano e implementan nuevas tecnologías de control. Diez motocicletas y 42 colchones de una plaza fueron entregadas a la policía departamental por medio de la Unidad de Seguridad Ciudadana Municipal para que puedan tener un mejor desenvolvimiento de sus funciones y puedan tener mayor comodidad a los miembros de nuestra policía. Pedirle también que de verdad sigan trabajando, sigan adelante con la seguridad ciudadana porque la verdad es que el pueblo lo necesita. Los barrios más lejados como es Perla del Acre, como es nuestro secto distrito. Cualquier persona puede ser víctima de lo que es el delito. Entonces nosotros tenemos que estar ahí presentes y lo estamos realizando mediante la dotación de estas motocicletas y cumpliendo con todo lo que establece la ley. El avance presupuestario municipio-policía es de un 92%, aportando de esta manera una mejor y mayor seguridad ciudadana para beneficio de nuestra ciudadanía. Sabemos cómo es el trabajo, es de todos los días. A veces vienen feriados de su comandante, pero la que sigue trabajando es la policía, el gobierno municipal sigue también. Pero es así, eso es nuestro trabajo y hay que seguir cumpliendo. Así que muchas felicidades, enhorabuena, espero que le sirva de mucho, su comandante, este apoyo es para la policía. Quiero hacer la entrega de las 10 motocicletas y de los colchones que le sirva de mucho. Así que muchas felicidades y mucha suerte.